La señora ha tratado toda su vida de perjudicar a mi papá y lo está logrando. Ah, o sea, yo no tengo ningún problema con Dani. ¿Qué te digo? Desgraciadamente están bien manipuladas por el papá. Esta señora está diciendo cosas que solamente hacen que, mire, se hunda más. Inocente y por eso estoy aquí y por eso estoy haciendo todo lo, hasta lo imposible, porque mi papá no esté ahí, porque es una injusticia que mi papá esté ahí. Y seguimos en esto y de verdad tarde o temprano ustedes se van a dar cuenta de cuál es la verdad. Y qué es lo que está pasando dentro de esto. Ya hablé y no me voy a callar. Y yo voy a luchar porque es mi verdad. No estoy luchando por la verdad de mi hermana. Mi hermana quedó hace mucho en el pasado porque la persona que es ahorita, ella no es mi hermana. Porque ese era el miedo, ¿no? Porque ahí es donde se va a ver la verdad. Entonces, pues vamos con todo. Nosotros no nos vamos a cansar de gritarle al mundo que Héctor Parra es inocente. A ti, Ginny Hoffman, te digo que no vas a poder con nosotros. Ella misma ha complicado su situación al expresar afirmaciones que la hunden aún más. ¿Cuáles son esas declaraciones cruciales que la están llevando al abismo? Aquí te las revelaremos, en el muro de la fama. Esta situación se vuelve intrigante, ya que Ginny Hoffman ha salido a exponer su versión. ¿Pueden las madres realmente llevar a cabo lo que ella afirma haber hecho? Si son madres, compartan su perspectiva, su posición sobre este tema, y expresen si confían o no en las declaraciones de Hoffman. ¿Creen que una madre podría realizar tales acciones? La verdad de esta historia depende de sus opiniones. Para entender mejor la situación, es importante conocer a Daniela Parra, quien defiende a su padre, Héctor Parra, fervientemente. Sabemos que Ginny Hoffman y Héctor Parra tuvieron una relación en el pasado, de la cual nació Alexa Hoffman, hija de ambos. No obstante, Héctor ya tenía una hija llamada Daniela. En el año 2020, Alexa presentó una denuncia contra su propio padre acusándolo de hostigamiento lascivo. Este ha sido un verdadero calvario para Daniela, quien se encuentra en una posición complicada al tratar de demostrar la inocencia de su padre. La situación no solo involucra a la familia, sino que también ha captado la atención de toda la comunidad. Surgen preguntas respecto al caso, ¿por qué Ginny Hoffman decidió denunciar después de tanto tiempo? Hay diversas inconsistencias en las pruebas presentadas, generando dudas en torno a la veracidad de las acusaciones. ¿Qué opinan al respecto? ¿Consideran que las pruebas son sólidas o que hay inconsistencias en el caso? La trama se complica cuando Daniela emprende acciones legales contra Ginny Hoffman por una presunta omisión, implicando que el conocimiento de una transgresión sin denunciarla en un plazo determinado puede convertirte en cómplice, incluso pudiendo resultar en privación de libertad. Esto significa que Ginny Hoffman podría enfrentar consecuencias legales significativas. No obstante, a principios de noviembre de este año, se emite un comunicado anunciando la tramitación de esta denuncia. Se convoca a Ginny y a Alexa a comparecer en el juzgado para presentar sus declaraciones. Este desarrollo agrega un nuevo capítulo al caso, generando expectación sobre las revelaciones que podrían surgir durante este proceso legal. ¿Qué esperan de estas declaraciones? ¿Creen que la situación se aclare con estos testimonios en el juzgado? Sin embargo, a principios de noviembre de este mismo año, se emite un comunicado que aborda la mencionada denuncia, convocando tanto a Ginny como a Alexa al juzgado para que presenten sus declaraciones. Después de que Daniela formalizara la denuncia, percibo que han estado explorando formas de perjudicar y generar problemas de diversas maneras. Parece que están aplicando la regla del ojo por ojo, en mi opinión, todo esto se asemeja a una represalia. Lo intrigante es que, aunque tanto Alexa como Hoffman fueron mencionadas, permanecieron en silencio y no generaron mucho ruido. Transcurrieron semanas desde su citación, alrededor del 4 o 6 de noviembre, y durante ese lapso, guardaron un notable silencio, sin emitir palabra alguna. Ahora, con la aparición de Ginny, repentinamente retoman actividad, planteándole preguntas acerca de su experiencia en el juzgado. La falta de vergüenza de esta señora nos sorprende, él parece actuar como si no hubiera ocurrido nada, como si hubiera olvidado las preocupaciones anteriores, especialmente relacionadas con su hija. ¿Qué opinan sobre este repentino cambio de actitud? ¿Consideran que hay motivos para la preocupación previa o creen que todo se aclare en el juzgado? Es decir, cuando se espera coherencia, ella argumenta, No lo dije hace tantos años porque mi hija no estaba lista y quería cuidarla. Pero al expresarlo públicamente, lo hace de manera llamativa, dejando igualmente expuesta a su hija. Parece que, sin importar el tiempo transcurrido, el objetivo es perjudicar a ambos, especialmente al padre. Ginny luego relata que le preguntaron cómo les fue, y responde con un tono sarcástico, detallando que se presentó en el citatorio por la denuncia de Daniela, quien la acusa de omisión. Alega que no denunció a tiempo las transgresiones de su padre. Afirma que se presentó ante las autoridades como corresponde, respondiendo al llamado junto con su hija. Ambas declararon, y ahora todo queda en manos de las autoridades, quienes tomarán la decisión final. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Consideran que las acciones de Ginny fueron adecuadas o creen que hay más detrás de esta historia? Ginny sostiene que aprovechó el momento para dejar claro que esto no es una venganza y que no utiliza a su hija con ese propósito. Expresó su incredulidad ante la idea de poner a la hija en medio de una situación tan desagradable, cuestionando cómo una madre podría hacer eso. Sin embargo, señala que Daniela se metió en esta situación por su cuenta al exponer a su hija. Además, ella afirmó que no existen irregularidades en el caso, contradiciendo declaraciones anteriores que sugerían que el proceso no procedió debido a manipulaciones. Daniela se disgustó considerablemente, y francamente, le otorgamos razón ya que hay numerosas inconsistencias en este asunto. Ginny también salió a respaldar a Sergio Mayer, quien previamente fue mencionado en el caso por supuestas manipulaciones para acelerar el proceso. Ella argumenta que no deberíamos cuestionar a Sergio Mayer, y que su única intervención fue contactarlo a través de un amigo de la ANDA, para obtener el número de abogados, y eso fue todo, y simplemente él está acompañando a Alexa. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones? ¿Consideran que las acciones de Ginny son coherentes con sus palabras? Y que este viejo entrometido de Sergio Mayer quiere destacar, evidentemente moviendo influencias en contra de Héctor Parra. Insta a que lo dejemos en paz, alegando que los medios manejan información de una verdad distorsionada, según ella. Cuando le consultan sobre Daniela y qué mensaje le envía, dado que Daniela afirmó que no merece ningún sentimiento, responde que nada, lamentando la supuesta manipulación de Daniela por parte de su padre. Es interesante, ya que ella, quien acusa de manipulación, también parece ser la que orquesta movimientos. Además, menciona que el próximo año lanzarán un documental. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones? ¿Consideran que la verdad está siendo distorsionada por los medios, o hay más capas en esta historia? Resulta que hay un documental en circulación. Según la señora, está siendo grabado supuestamente con un celular debido a la falta de recursos. Asegura que saldrá el próximo año, contando la versión de la verdad según Ginny Hoffman. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.